... Y lo primero que quisiera transmitir a los españoles y españolas es la rotunda condena, la total y rotunda condena que hace en nuestro país España las inaceptables acciones militares del gobierno de Putin en Ucrania. Bueno, lo primero y podríamos decir que lo último, porque todo lo que estamos haciendo es eso. Salimos a una tele, un fotocall, decimos lo lamentamos mucho y lo lamentamos tanto que no hacemos absolutamente nada. Yo, sinceramente, lo que está ocurriendo con Putin, por cierto, un recado y una felicitación con toda la ironía a todos los maravillosos analistas estos, muy sesudos ellos, que llevan dos meses, tres meses diciendo que nunca iba a ocurrir esto. Menos mal que son analistas de esto. No quiero ni pensar cuando se pongan a analizar la NBA qué es lo que puede salir de sus bocas. Pero bueno, dicho eso, Europa tiene que hacérselo mirar. Digo, vamos, básicamente, España posiblemente ya no tiene ni que hacérselo mirar porque es que estamos con los ojos cerrados, no pintamos nada en ningún sitio. Nosotros dentro de Europa, nosotros, España, a escala internacional y Europa no pinta nada a escala internacional. Esa es la situación en la que estamos. Nos hemos metido en un maravilloso traje en el que de pronto aparece un asesino como Putin, decide que Ucrania tiene que ser suya, lleva dos meses, tres meses diciéndonos que va a ser suya. Nosotros nos dedicamos a decir que nunca va a ocurrir lo que está ocurriendo allá, una matanza. Y mientras, ¿qué es lo que hacemos? Todo aquello por lo que está encantado Rusia. ¿De quién dependemos a efectos energéticos? De Rusia. De Argelia, ya es que Argelia es aliado de Rusia. Hemos decidido tener un modelo energético en el cual éramos muy verdes, todos verdes, maravillosamente verdes. Ahora pagamos un 60 o 70% más por el depósito de gasolina, tenemos la luz disparada a más del doble, tenemos el gas mucho más que al doble. Para que ustedes se hagan una idea, por estas fechas del año pasado, pues lo debíamos tener en torno a 25 o 30 euros y en estos momentos lo tenemos en 100, ciento y pico euros. Bueno, ¿por qué? Porque hemos decidido que tenemos que depender del gas natural. Hace tiempo tuvimos que tomar la decisión y decíamos verdes, verdes, somos todos muy verdes. Ah, que es que va a costar más. Ahí, no sé, ya es anticológico, por Dios. Vale, vale, vale. Verdes, muy bien, vale. Se nos disparó. Pero es que además, resulta que con tanta eólica y con tanta solar, que yo no digo que no se utilice, si me parece de maravilla, el coste variable de la fuente de energía es gratis, pues ¿por qué no lo vamos a usar? Pero hacía falta ser muy tonto, perdón por la expresión, para no darse cuenta de que efectivamente con eso necesitabas una energía que te diese continuidad y estabilidad al sistema, ¿vale? Podríamos elegir entre dos, gas natural y nuclear. Como somos tontos, decidimos que es que la nuclear, no, hombre, no, teníamos que ser antinucleares, pero no tiene ninguna emisión, no es por nada. Te permite estar fuera de la radiación de muchos de los países que geostratégicamente son un horror, un espanto, estilo Rusia. Ah, no, pero es que nos están diciendo precisamente desde Rusia que tenemos que ser más ecológicos, pero Rusia no está respetando ni un solo acuerdo de no emisión. Ah, ya, pero es que ellos son comunistas. Entonces, no, no pueden ser ustedes fachas. Es que suenan ustedes y huelen a Mussolini. Sí, resultado, nos cargamos toda nuestra energía nuclear, nos queda cuatro birrias, cuatro birrias y nos echamos en brazos del gas. Bueno, ahora tenemos la situación que tenemos. Tampoco se piensa en que esto de la tontería va mucho por barrios. En Alemania, básicamente, hicieron lo mismo y empezaron a desmantelar su energía nuclear. Ahora están totalmente arrodillados ante Rusia, ¿vale? Francia sí fue más inteligente, todo hay que decirlo. En estos momentos, ¿qué estamos haciendo nosotros que éramos tan antinucleares? Pues le compramos la energía mucho más cara, la nuclear, a Francia y nos hemos quedado tan a gusto. De hecho, hemos tenido que reabrir centrales de quema de carbón, pero como hemos quitado nuestro carbón, ¿a quién se lo compramos? A Marruecos, porque somos así de listos y así nos sale mucho más caro. Entonces, ¿acabamos contaminando más? Sí, literalmente. Mírense el grado que tenemos en estos momentos de emisiones. Claramente superior al del año pasado. Lo digo para todos los chupi ecológicos. Estos superverdes, superverdes, que llevan los calcetines verdes o te echan del salón. Bueno, pues estamos con más emisiones en estos momentos contaminantes. Más, más. Pese a haber torturado a los de los coches. Pese a tener un recibo eléctrico que no hay quien lo pague. Pese a estar hiperdependientes del gas y con el precio disparado. Pero decidimos que había que erradicar todo aquello que nos podría haber dado autonomía y que teníamos que seguir el guión de Rusia. Lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho Alemania. Por cierto, Estados Unidos da vergüenza ajena en estos momentos con lo que ha sido Estados Unidos, lanzando mensajes de cómo vas a tener una política defensiva frente a alguien que podría desatar la Tercera Guerra Mundial. Oiga, ¿qué es lo que nos están diciendo todos? Que si viene Rusia hasta Calahorra, les tenemos que dejar entrar porque no vaya a ser que nos defendamos. Ese es el gran planteamiento internacional que tienen estos momentos occidente. Esa es la gran porquería en la que nos hemos metido. Esa es la gran agenda. Somos los europeístas. Somos los superilustrados. Pues para ser tan ilustrados y tan listos nos va un rato mal. Vale, en esa situación estamos. Yo creo y espero que en algún momento alguien se replantee todo lo que estamos haciendo. Tanta Agenda 2030, tanto hay que quitar todos los coches. Por cierto, en el 2023, aquí en Madrid, los coches de gasolina o diésel, los que no tengan una pegatinita, les van a obligar a las familias a tener que desprenderse de ellos. Dices, ¿y quién los indemniza? Es que cuando lo compraron, lo compraron libre de cargas. ¿Se entera algún político de eso qué significa eso? Bueno, pues en esas estamos. Tenemos que ir haciendo todo aquello que no hace Rusia o que no hace China, pero nos exige Rusia y nos exige China. Es maravilloso. Dirán ustedes, ¿a través de quién nos lo exige? Pues es bastante fácil. A través de sus aliados dentro de aquí. ¿Qué quiénes son? Izquierda Unida, Podemos, Bildu, Esquerra. Y vamos cumpliendo todos los requisitos medioambientales, medioambientales. No, no, de medioambientales nada. Geoestratégicos. Convertirnos en el felpudo de Rusia. Por eso en estos momentos nuestras grandes medidas pasan por echemos a Rusia de Eurovisión. Yo, hay veces que alguno de los que lanza este tipo de medidas de verdad debería coserse la boca. Porque tener las santas narices de decir que una medida contra Rusia es echar los de Eurovisión. Y por cierto, encima lo adelantaban y lo anunciaban diciendo ha habido una discusión tremenda, porque no lo tenían nada claro si había que echar los de Eurovisión. Qué dolor, poderse pasear sin las sombreras de los 80. Qué cosa más dura. Qué cosa más dura. Así estamos. Yo espero que en algún momento alguien haga una reflexión de a dónde va España, a dónde va Europa e incluso hacia dónde va Estados Unidos con Biden. Es un desastre. No me extraña que Putin se cachonde de nosotros. Y un abrazo enorme desde luego a la gente de Ucrania porque lo que están sufriendo no es culpa suya. Lo que están sufriendo es en primera instancia culpa directa de Putin y en segunda instancia culpa de la debilidad que hemos implantado en todos nuestros sistemas políticos. No me extraña que los chavales jóvenes nos estén saliendo que realmente a lo que aspiran no es a buscar un puesto de trabajo ni a levantar una empresa, sino a tener un puesto de funcionario y tener una OVPO. No me extraña. Empezamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!